San Francisco TV Bienvenidos a una transmisión más de San Francisco TV El programa número uno de la televisión viroleña Gracias por estar viéndonos aquí en nuestro programa número 102 Y bueno, para nosotros es un gusto estar acompañándolos Como siempre, Fátima Cárcamo, Gerardo Jovel y su servidora Stephanie Flores Así es Stephanie, es un gusto y un placer que usted nos esté sintonizando A través de Canal 13 de Orgullo Viroleño o a través de nuestro canal en Youtube Nos puede buscar en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram Aquí aparece como estamos nosotros en Instagram En Facebook como San Francisco TV y en nuestro canal de Youtube Así es chicas, ¿qué les parece eso? Y para comenzar veremos algunas imágenes de cómo se realizó La tradicional bajada en honor al divino Salvador del mundo Como podemos observar a continuación, podemos ver cómo se realizó Primero la procesión en honor al divino Salvador del mundo Y siguiente, se realizó lo que es la tradicional bajada Que representa la transfiguración que el Señor Jesús da a sus discípulos en el monte Tabor Así que a continuación veremos cómo se realiza la tradicional bajada Veamos Queridos hermanos y hermanas ¡Gracias! 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 Muy bonitas las imágenes que estamos viendo en estos momentos Ahí podemos ver que año con año se celebra muy bonita esta fiesta para todos los católicos en Catedral Nuestra Señora de las Pobres, este pasado 6 de agosto. Así es, como Fátima ya lo mencionó, esos son muy bonitos eventos que se realizan de parte de los católicos. Y bueno, como también ya lo hemos mencionado en nuestros programas anteriores, estaremos viendo las participaciones de lo que es el canto en inglés. Así que en este programa vamos a ver cómo se realizaron las participaciones del tercer ciclo. Veamos. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Maybe if I'm going through Maybe if I'm going through Maybe if I'm going through I know I'm trying You're trying But you don't want to say Maybe if I'm going through Maybe if I'm going through Maybe if I'm going through No, 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 no No, 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 I'm going through Well, ahí hemos visto las participaciones individuales de los alumnos de tercer ciclo, muy buenas participaciones y ahora, después de que vengamos de comerciales, vamos a ver las participaciones grupales. Así es Fanny, esto es San Francisco TV, ya volvemos, no nos cambie Estefanny Flores y Fátima Cárcamo lucen peinado y maquillaje gracias a Classic Salón Acompáñanos a una pequeña pausa comercial porque cuando volvamos Venimos con más del décimo certamen de canto en inglés A continuación, las presentaciones grupales del tercer ciclo Esto es San Francisco TV, ya volvemos Paradisíaco, relajador, confortable, así es Villa Volcán, salón de eventos en Zacatecoluca Villa Volcán, el lugar perfecto para tu reunión social, empresarial y estadía familiar Contamos con amplias instalaciones con piscina familiar, zona de relajación, suite matrimonial Baños, cocina y un elegante salón de eventos que garantizarán el éxito de tu convivio Villa Volcán, en vigésima calle Poniente, Colonia San Francisco, Zacatecoluca Villa Volcán, comodidad, elegancia y diversión en un solo lugar Comodidad, eso es lo que caracteriza a los autobuses especiales de tu visa Viaja de Zacatecoluca hacia San Salvador y viceversa en la flota más confortable de la ruta 133 Villa Autopista, atendido por un amable personal Nuestras unidades cuentan con asientos reclinables de tela, aire acondicionado, pantallas LED con DVD y baño a bordo Además, venta de bebidas para que tu viaje sea placentero Viaja seguro, tu visa, con autobuses monitoreados en tiempo real con cámaras de seguridad y GPS Viaja de Zacatecoluca hacia San Salvador y viceversa en tan solo 55 minutos Prefiere las unidades especiales de tu visa y viaja con comodidad Laboratorio Clínico La Paz Con servicio de análisis y estudio de diagnóstico en Zacatecoluca Ubicado 15 metros al norte de Mercado La Galera En primera avenida norte, barrio El Calvario, local 8B Atendiéndole de lunes a sábado de 6.30 de la mañana hasta el mediodía Laboratorio Clínico La Paz Ofreciéndole promociones y combos super económicos Siempre con resultados confiables y seguros Laboratorio Clínico La Paz Calidad Humana Esto es San Francisco TV Ya estamos de regreso Y continuamos con más de esto que es el programa número uno de la televisión viroleña San Francisco TV Acabamos de ver lo que fueron las participaciones de los estudiantes del complejo educativo San Francisco ¿Y con qué vamos ahora, Fatima? Bueno, pues como tú lo dijiste, ya vimos las participaciones individuales de los alumnos de tercer ciclo Pues ahora daremos paso a las participaciones grupales Así que veámoslo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!